la editorial de la universidad nacional de colombia realizó en el marco de la feria internacional del libro el taller para escritores la estrategia de producción editorial de la un a través de sus colecciones científicas le apuesta a una óptima articulación entre autor y editor cada vez se ve que el autor toma mayor importancia de lo que le facilita el editor a sus tareas de divulgación académica el editor lo que hace es hacer su contenido más llamativo ser su contenido mayor de mayor calidad para que sea difundido con mayor éxito el editor hace que un contenido sea más atractivo para el lector nosotros digamos los autores a veces se enfrascan como en su todos en su contenido y tal vez al tratar de comunicar hacia el lector fallan un poco el editor le ayuda al autor en esta tarea uno de los ejemplos que demuestra esa relación entre autor y editor se da con las colecciones que está agrupando la editorial ueni las facultades en general en la universidad han desarrollado colecciones ellas de manera autónoma en particular la editorial impulsa 15 en este momento la idea es que con la con las dinámicas y lineamientos de calidad que estamos dando desde la editorial ya sean cada vez más las colecciones que se sumen al sello editorial y sean digamos cada vez más en particular hay 15 en este momento la editorial nació con dos colecciones obras selecta y tecne en este momento ya impulsa muchísimas más por ejemplo ingenio propio es una colección de ingeniería que nació en la facultad de ingeniería c de bogotá pero ya se suman proyectos de la ingeniería de la facultad de ingeniería de arquitectura de manizales convirtiéndose en una colección de ingeniería a nivel nacional lo mismo pasó con colección agrarias nació en medellín en la facultad de ciencias agrarias de medellín y ya tenemos productos de las facultades de agrarias de palmira entonces se establece la colección agrarias a nivel de toda la universidad nacional sin distinguir que es de la equis facultado de la equis sedes y no es de los sello universidad nacional con la cámara de giovanni sierra informó para la agencia de noticias UN Víctor Manuel Holguín